La Municipalidad de Guari, en convenio con el Instituto Vial Provincial, desarrolló un importante taller de capacitación en temas de seguridad vial, con la finalidad de implementar en las asociaciones civiles asuntos relacionados a su quehacer laboral. En representación del alcalde, profesor Teodoro Acuña Benítez, participó el gerente municipal, inaugurando la jornada de trabajo. Más cordial bienvenida a este evento, que va a permitir fortalecer los conceptos claros, cómo es que debe realizarse el mantenimiento, de tal forma que su periodicidad permita, como dice su nombre, mantenerlo y poder sostenerlo. O sea, hacer un trabajo de tal manera que cuando venga la siguiente etapa, podamos lograr en el laxo que dura, el mantenimiento, están direccionados en función de que Prohibida Nacional pueda seguir aportando los recursos en coordinación con la Municipalidad Provincial y las distritales. Por eso yo, en nombre del señor alcalde, quiero declarar inaugurado este evento, y espero, pues, como les vuelvo a repetir, sea de su mejor provecho. Este taller contó con los servicios profesionales del ingeniero John Elmota, quien fue el encargado de capacitar a los participantes en temas como gema teórico, actividades de mantenimiento vial, seguridad y salud en el trabajo, procesos constructivos de obras de arte en caminos vecinales y otros. El gema teórico es el monto, la tarifa que va a salir para que le paguen a un trabajo, existen seis tarifas para pagar en un trabajo, seis tarifas. En el caso del camino vecinales, por lo general, son de tecnología tres, pero el servicio... Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a hacer? En los caminos vecinales, por lo general, tenemos tres tipos de intervenciones. En el caso de que, inicialmente, aperturamos la trocha, generalmente la trocha no cuenta con lo que son las obras de arte, las obras de arte, las obras de escenaje. Esa trocha pasa a ser la siguiente actividad que es una rehabilitación y mejoramiento.